me dijo que acaba de venir de Nepal y que había pasado oro de contrabando que era pan comido y que debería probarlo cargar con 25 kilos de oro es mucho más fácil hacerlo cuando sientes la adrenalina en tu cuerpo y vamos deprisa y super animados por la emoción de estar en presencia de unos gangsters de verdad con pistolas al recordarlo creo que ellos sabían de sobra donde íbamos a acabar iban a sacrificarnos encarcelados en el extranjero contrabando de oro de Hong Kong a Nepal en 1990 Pierce Gernu vivía en Londres y trabajaba como empresario era un chico de ciudad tenía una corbata Hermes, unos zapatos de vestir y un traje oscuro de raya diplomática me gustaba tener un poco de dinero en el bolsillo y aparentar que era alguien importante era un urbanita pero debido al entorno laboral sufría mucho estrés trabajaba muchas horas y no tenía tiempo libre no era algo que me gustase y creo que eso fue lo que provocó que a la larga cayera enfermo prácticamente me pasé un año tumbado en el sofá de mi madre sufriendo una depresión de caballo la depresión fue la consecuencia de no tener bastantes tiroides en mi sistema no podía ni decir una sola frase pero sí que podía caminar ese fue el punto más bajo de toda mi vida cuando hacía un poco más de calor en Inglaterra me sentía mucho mejor la tiroides produce calor corporal y cuando estás en un clima cálido tu deficiencia es mucho menor así que pensé que si me iba a un lugar con un clima más cálido quizá me sintiera mejor y decidí irme de viaje quizá a Singapur, Malasia y al final opté por Tailandia y es obvio que era algo muy positivo tan pronto aterrecé en ese clima mucho más cálido y un mundo mucho más libre me sentí muchísimo mejor resultó ser un paso acertado podría vivir así el resto de mi vida era una existencia idílica vivía en una casa de madera en la playa jugueteando entre las olas en la orilla del mar durante el día comiendo deliciosos manjares y bebiendo bastante temprano también intentaba ligarme a las turistas más guapas durante esos tres meses mi vida era puro hedonismo a veces volvía solo a casa y otras no pero vivía una vida de juerga continua cumplía todos los requisitos de una vida de ensueño para cualquier joven que buscase emociones fuertes y eso es exactamente lo que acabé haciendo tras haber estado viajando seis meses por el sudeste asiático Pierce fue a Hong Kong a buscar trabajo Hong Kong fue un shock cultural por la cantidad de gente que hay en un mismo edificio me había acostumbrado a tener mucho espacio y a la belleza y ahora de repente había mucho bullicio ¿qué tal estás tío? una toma libre para mí hola ¿qué tal? bien, me llamó Oz en el albergue conocí a un tipo que se llamaba Oz llegó una semana después y más o menos me hice cargo de él parecía un poco inocentón en cuanto a la bebida y a la diversión y yo simplemente le enseñé cómo pasárselo bien no es que yo fuera un experto pero salimos de copas y aprendió rápidamente fue un alumno muy aplicado y pronto hicimos buenas migas nuestros recursos eran cada vez más limitados había malgastado casi todo mi dinero básicamente en alcohol estaba bastante claro que necesitaba trabajar si quería quedarme y no estaba dispuesto a volver a casa hola tío ¿cómo te va? ¿quieres hacerme un favor? te traeré una birra Brett se alojó entonces en el albergue organizaba tours guiados para turistas alemanas ya que hablaba alemán aunque era americano ese tipo era muy pequeño casi como un enano tenías que haber visto a su esposa aparecía de la NBA medía más de dos metros era gigantesca desde el principio no es que fuera un tipo que me cayera bien era bastante escandaloso literalmente un chillón sí, a eso mismo me refiero era un fanfarrón y a mí esa clase de tíos no me caen bien pero poco a poco empezamos a hablar y después me comentó que lo de guía turístico no era su única fuente de ingresos ¿queréis conseguir un poco de dinero? si queréis ganaros un pastón tenéis que meteros en el oro ¿oro? ¿meternos dónde? nos confesó que había introducido oro en Nepal y eso parecía algo extraordinario ¿cómo coño lo haces? lo único que tenéis que hacer es subiros el oro al avión quedaros una semana en Katmandú echar un vistazo por las montañas y volver de regreso el lunes Katmandú un lugar exótico son buena gente y simpáticos nos comentó que iba a volverlo a hacer y que había sitio para más gente si queríamos ir con él los tipos en los aeropuertos los agentes de aduanas y todos esos están todos implicados no se salva ninguno parecía aterrador se trataba de gente a quien no conocía en países que tampoco conocía la cosa podría salir mal y no es que yo estuviera en una situación desesperada vale tío o lo tomas o lo dejas lo dejo gracias ¿y tú qué haces Oz? creo que lo he pensado y... no vale tíos no voy a obligaros ¿estáis bien chicos? hola tío ¿quién quiere tomar una birra? no bebo tío desapareció durante una semana no nos dijo dónde se iba y volvió con un fajo de dólares un fajo abultado de dólares nos quedamos perplejos Oz y yo estábamos sentados delante de él y pensamos que era mucho dinero en realidad eran dos mil dólares no era para tanto pero para la gente que está de paso y sin apenas dinero era como un salvavidas fue muy tentador solo un fin de semana no era muy difícil y el dinero en la palma de tu mano han comido y desde ese día estuvimos predestinados al fracaso Oz y yo le dijimos a Red que contase con nosotros para la próxima vez y se alegró y nos dijo que el siguiente paso consistía en acompañarle una noche a Chunkin Mansions un edificio de pisos de mala fama donde se practican toda clase de horrendas actividades así que una noche Oz, Red y yo fuimos al centro para conocer al cuarto miembro del equipo chicos este es Eric es francés por si acaso no os habéis dado cuenta era un tipo que se llamaba Eric y era maître en un restaurante en Hong Kong un tipo simpático nos llevábamos muy bien con él vámonos lo mires por donde lo mires era un poco raro en cierta manera parecía un chiste como los que empiezan había un inglés que era Joe un americano que era Red un australiano que era Oz y un francés que acabábamos de conocer llamado Eric y todos nos dirigimos hacia ese bloque de pisos tan chungo para conocer a dos gángsters nepaleses mucho más chungos era bastante emocionante porque había oído hablar de ese lugar pero nunca había estado allí y tenía fama de ser un centro de prostitución y contrabando allí se podían alquilar habitaciones por hora y era el lugar donde se pactaban toda clase de chanchullos con total discreción y subimos al ascensor hasta una de las plantas más altas para vernos con dos tipos nepaleses que nos estaban esperando lo que más me chocó es que uno de ellos llevaba una funda de pistola debajo del hombro y se podía ver la pistola por debajo de su brazo y debo admitir que se me encogió el estómago pero poco a poco me di cuenta de que de repente nos habíamos metido en la boca del lobo y teníamos que demostrar una conducta impecable impecable tenían un chaleco vaquero con varios bolsillos que contenían oro por un valor de 400.000 dólares y querían comprobar si éramos los bastante fuertes físicamente para coger el chaleco y ponérnoslo pesaba más de 25 kilos está claro que de repente pasas de 70 kilos a 95 kilos y pesaba mucho te pesaban los pies en cierta manera parecíamos un robocop al caminar llevando eso encima porque de repente pesas 25 kilos más todos queríamos demostrarles que éramos capaces de ello que podíamos hacerlo sin problemas todos éramos bastante fuertes físicamente y todos lo demostramos y les convencimos de que podríamos ser unas mulas de primera mi única pregunta era ¿qué pasa si nos pillan? no pasará nada no pasará nada tío os enviarán a casa deportados una noche en la cárcel eso es todo entonces no parecía tener ninguna traba una noche en la cárcel era algo que podríamos soportar no está nada malo ¿verdad? esa noche nos lo pasamos bien porque aún no nos había bajado la adrenalina de haber hecho ese trato de haber estado en presencia de unos gangsters de verdad con pistolas para nosotros todo marchaba sobre ruedas sí todas las semanas 2000 dólares por semana chicos también sientes miedo pero sin ese miedo no te sube la adrenalina así que todo forma parte de esta aventura que cada vez era más emocionante hubo una semana de diferencia entre probarnos los chalecos y la ruta del oro y durante esa semana me pregunté infinidad de veces qué coño estaba haciendo aún podía echarme atrás y ser un poco más sensato y al final fue un sí rotundo no fue por el dinero sino más bien porque cuanto más lo pensaba más creía que era una gran aventura y quería demostrar que podía hacer algo tan estúpido y peligroso como eso había estado enfermo y limitado durante mucho tiempo y era una manera de demostrar no sólo que me encontraba mejor sino también me sentía libre demostrando así que estaba al 100% y con un buen par de cojones el plan consistía en llegar al aeropuerto facturar ir a la sala de preembarque y allí nos encontraríamos con alguien que nos daría el oro en los aseos al llegar este momento nos pusimos muy nerviosos había mucha tensión estábamos allí sentados esperando pensando ¿dónde está ese tipo? el primer grupo de personas de nuestro avión ya habían sido trasladados en autobús y habían pasado por la pista hasta llegar al avión y ese tipo aún no había dado señales de vida pensaba ¿qué coño está pasando aquí? y después pensé ¿nos están vigilando? ¿vigilan a todos los que tienen pinta de estar nerviosos? y al final apareció en el último momento primero Eric le siguió al aseo y después fuimos uno tras otro era casi como si estuviera obligándome a hacer algo que fuera en contra de mi naturaleza yo solo era un tipo de clase media viajando con mochila y de repente haciendo algo totalmente ilegal y probablemente era lo más ilegal que había hecho en toda mi vida el tipo estaba fuera de uno de los cubículos y dentro en el suelo estaban los chalecos vaqueros que contenían el oro teníamos que llevar puesta una chaqueta y una camisa para ocultar lo que llevábamos debajo me miró de arriba a abajo y me dijo sí está bien yo me miré en el espejo y ante mí había un tipo de aspecto pálido un poco sudado y con los ojos como platos que me miraba y me preguntaba ¿de verdad crees que esto es una buena idea? última llamada del vuelo 506 a Kathmandú por favor todos los pasajeros se dirijan a la puerta de embarque última llamada del vuelo 506 a Kathmandú entonces me di cuenta de que ya no podía echarme atrás y que tenía que seguir adelante más que nada era un pavor intenso miedo a lo desconocido de no saber en lo que me estaba metiendo última llamada los pasajeros del vuelo 506 diríjanse a la puerta número 18 última llamada del vuelo 506 a Kathmandú por favor todos los pasajeros diríjanse a la puerta número 18 no queríamos llamar la atención pero fuimos los últimos pasajeros en subir al avión retrasando a todo el mundo incluso el despegue del vuelo cargar con 25 kilos de oro es mucho más fácil cuando te sube la adrenalina y por lo tanto eres mucho más fuerte de lo que en realidad eres tengo un vago recuerdo de Red diciéndonos que creía que el chaleco pesaba más de lo habitual y ese fue el único indicio de que quizá lleváramos la carga máxima que una persona puede cargar Pierce, Ose, Eric y Red llevaban 112 kilos de oro con un valor de 1,6 millones de dólares al parecer el trato con los traficantes de oro es que puede subirlo al avión hasta Nepal porque allí no tienen detectores de metal en el aeropuerto y los agentes de aduanas de Nepal fueron sobornados para permitirnos que pasáramos sin problemas y desde allí se lo llevan a la India donde sí que tienen detectores de metal en los aeropuertos y es vendido en India a un precio desorbitado ahorrándose así los impuestos de importación de Nepal o la India ahí reside el arbitraje y así la gente amasa dinero traficando con oro al bajar del avión hace un calor horrible es justo mediodía sientes un intenso calor y no vamos vestidos de manera apropiada estábamos sudando y si a eso le añades lo nerviosos que estábamos se traduce en unos tipos sudando a mares pero seguimos adelante nos pusimos a la cola y no hubo problemas en el control de pasaportes les dimos el dinero y nos dejaron pasar a una puerta inmensa de doble hoja hasta el control de aduanas hay mucho bullicio y hay cuatro controles consistentes en una mesa donde se registra el equipaje pero de repente Red se paró estaba perplejo y pensé ¿cuál es el problema? el problema era que le habían dicho que pasara por el control número 4 pero el tipo que siempre está allí el tipo que estaba a cargo del puesto de control número 4 no estaba y en su lugar había una mujer vestida con un sari azul no he tenido ningún problema las veces que lo he hecho lo he hecho 3 o 4 veces y siempre ha estado ahí el mismo tipo toda la culpa es tuya gilipollas no te obligué a que pasaras el oro querías el dinero cállate no menciones el dinero fueron 3 o 4 minutos pero duraron toda una eternidad durante los cuales intentamos parecer serenos tranquilos sin movernos y sin llamar demasiado la atención a la vez que hablábamos entre nosotros y nos preguntábamos ¿qué vamos a hacer? no podemos quedarnos aquí ¿ved cuál es el puto trato? no sé cuál es el puto trato y al final maldito puñado de gilipollas miramos a la mujer con el sari morado y ella se percató de que estábamos pasando un mal trago y ella ha hecho una señal ¿qué significa eso? ¿lo sabes? ¿y yo qué coño voy a saber? el vestido, el sari no tengo ninguna puñetera buena idea no es mi idea esto es una mierda si no tienes una idea mejor entonces ¿por qué no cierres el pico? ven red pasó primero y puso su bolsa sobre la mesa le dio las gracias y después fue el turno de Oz yo fui el último hubiera preferido no serlo pero la cosa parecía ir bien hasta que de repente en la otra parte de la sala de aduanas ¡alto! en ese momento no me dio tiempo a pensar nada ni tampoco entendí lo que estaba pasando hasta que vi a un tipo bajito con bigote cogió a Eric mis peores pesadillas se estaban haciendo realidad y el tipo sacó un detector de metales y la alarma del detector saltó como la alarma de un coche usted, venga aquí tuve que caminar hacia él pero pensé ¿qué otra cosa puedo hacer? y nos empujó a los dos hacia una pequeña sala que había a un lado del control de aduanas con unas caras súper pálidas habíamos entrado en shock entramos en la sala y allí se armó la de San Quintín mientras Eric y yo estábamos sentados en esa sala Oz y Red habían pasado el control de aduanas y estaban en el otro lado esperando a que saliéramos ya que estás aquí podías probarlo sí tío lo probaré pero tienen no tío aquí en la ciudad no soltadme vale, vale vale, vale basta y en lugar de salir nosotros de esa sala los que salieron fueron cuatro o cinco policías armados y mientras se disponían a rajar el chaleco en ese preciso instante me sentí fatal y de repente pensé espera un momento espero que sea oro lo que llevamos en el chaleco y que no haya un par de paquetes de heroína también y me di cuenta de lo estúpido que había sido echando la vista atrás me doy cuenta de que fui un gran estúpido menos mal que no hubo rastro de esos paquetes de polvo blanco nunca hasta entonces habíamos visto el oro únicamente habíamos sentido su peso habíamos visto los bolsillos del chaleco donde estaba el oro pero ver lo que habíamos intentado pasar era toda una revelación no sólo para nosotros sino también para los agentes de aduanas que estaban reunidos en torno al oro posteriormente supimos que fue la cantidad más alta de oro en toda la historia de contrabando de oro en Nepal y obviamente estaban bastante sorprendidos por la cantidad que nos habíamos atrevido a pasar clandestinamente en su país trajeron unos formularios que estaban escritos en nepalés y que querían que firmásemos pero no sabíamos lo que había escrito en ellos y tampoco teníamos un representante legal no teníamos nada no voy a firmar nada pero con tanta gente gritándote enfadados obligándote a coger un bolígrafo no quieres causar más problemas innecesarios pero tampoco quieres echar tu vida por la borda al final todos firmamos porque no queríamos causar demasiados problemas lo siguiente que ocurrió fue que y esta fue la única vez que me enfrentaba a una situación tan delicada y difícil desde el punto de vista emocional nunca nunca en toda mi vida me habían esposado y esas esposas eran bastante grandes y estaban oxidadas eran unas esposas tercermundistas ese mero acto de ponernos las esposas tuvo un gran simbolismo entonces es cuando pierdes totalmente tu libertad nos metieron a los cuatro en un jeep y creo que nos acompañaban cuatro policías armados no sabíamos si nos habían raptado o algo parecido y nos alejamos de allí en plena noche estaba oscuro y no podíamos ver el país donde habíamos aterrizado al final el vehículo se detuvo delante de una especie de muro y nos empujaron a los cuatro por un hueco que había en ese muro estábamos en la cárcel nos dimos cuenta de que nos habían metido en la cárcel y estaba oscuro pero podíamos ver filas de hombres tumbados en el suelo durmiendo por todas partes creíamos que nos iban a dejar en una especie de sitio de espera antes de echarnos del país al día siguiente eso era lo que esperábamos aunque parezca mentira esa noche dormí como un lirán todo ese día fue una experiencia agotadora y cuando llegamos a la cárcel cerré los ojos y pude dormir cuando me desperté al día siguiente estaba rodeado por el barullo típico de una cárcel no podía creerme que estaba allí cuando me desperté pensé bien ¿qué hago aquí? ah sí me arrestaron anoche por traficar con oro me han dejado tirado en la trena y aquí estoy hubo una llamada de la puerta principal y tuvimos que subir al jeep junto con algunos soldados y nos volvieron y nos volvieron a llevar al aeropuerto creíamos que eran noticias excelentes una pequeña estancia en la cárcel habían confiscado el oro y ya estaban contentos seguramente iban a meternos en el primer vuelo que saliera largaos de aquí imbéciles en el primer vuelo pero cuando llegamos al aeropuerto nos llevaron a un edificio dentro del recinto había una señal que decía tribunal de aduanas y finalmente resultó que todos aquellos que son pillados traficando en cualquier aeropuerto nepalés son juzgados en el tribunal de aduanas pero después resultó que ese tribunal de aduanas es simplemente una oficina una oficina de tres al cuarto bastante pequeña y con un poco de papeleo el juez en realidad era el jefe de aduanas que era el tipo que nos había arrestado la noche anterior y pensamos que todo era una broma pesada porque yo esperaba que si íbamos a ir a juicio entonces esperaba que me llevaran a un lugar que se pareciera a un tribunal ante alguien que pareciera un juez no supimos como reaccionar estábamos solos en la otra punta del mundo donde nos gritaba el tipo que nos había arrestado y que a su vez era nuestro juez y ese era un sistema judicial que desconocía por completo desde donde lo habéis traído desde donde habéis traído el oro Hong Kong Hong Kong nos preguntaron si sabíamos de quién era el oro no lo sabemos no lo sabemos solo recogemos el oro en Hong Kong y lo traemos hasta Katmandú y solo sabemos a quién tenemos que entregárselo una vez llegamos aquí creo que fue un alivio que no supiéramos nada de nada y enseguida nos dijo que nos condenaba a cuatro años de prisión ¿cuatro años? sí ¿en una prisión en Nepal? sí ¿no van a deportarnos? llevabais encima 112 kilos de oro si queréis marcharos tendréis que pagar el precio de 112 kilos de oro a menos que pudiéramos pagar la multa por el mismo valor del oro confiscado no saldríamos de allí como no llevábamos un millón 600 mil dólares encima era poco probable que nos dejaran marchar nos quedamos atónitos helados y en cierta manera no dábamos crédito a lo que nos había dicho a continuación nos llevaron de vuelta a la cárcel para cumplir nuestra sentencia éramos incapaces de comprender lo que nos había pasado en las últimas 48 horas me preguntaba por qué había salido mal el plan por qué esta vez no había salido igual de bien que las otras veces quién era el tipo que nos arrestó a Eric y a mí por qué nos arrestaron si todo el mundo había sido sobornado más tarde descubrimos que se habían tramado otras cosas pero entonces no teníamos ni la más remota idea la vida en una cárcel en Katmandú era un espanto no sabíamos qué tipo de violación encontraríamos era una cárcel con todo un repertorio de criminales desde asesinos hasta pederastas violadores y drogadictos durante los primeros días me presentaron al único blanco que había en la prisión parecía un tipo bastante extraordinario parecía como una especie de mago de otro siglo y hablaba en clave básicamente decía cosas incoherentes me enteré de que había sido traficante de oro y que había estado en la cárcel casi cuatro años y se le había ido a la olla lo cual era bastante aterrador porque mi peor temor era sufrir una depresión o quedarme incomunicado de mi familia y amigos no sabía lo que me iba a enfrentar mentalmente y al parecer tenía muchas posibilidades de que en un futuro podría perder la chaveta redacté una carta muy difícil para mi madre donde le pedía que no se preocupara por mí que había acabado en una prisión en Nepal y que no le había dicho que iba a visitar Nepal pero que estaba allí y que me sentía estúpido egoísta y muy desgraciado toda mi chulería había desaparecido poco a poco y lo único que quedaba era un joven un poco asustado deseando poder echar marcha atrás y cambiar las decisiones que había tomado que resultaron ser todo lo contrario desensatas al cabo de tres o cuatro días de estar en la cárcel recibimos la visita de un americano que quería hablar con Red y que se llamaba Ian y era un tipo que Red había conocido en anteriores ocasiones ¿cómo te va tío? ¿cómo te va tío? estoy en una cárcel nepalesa una puta mierda te traigo cosas de parte de los chicos y de los peces gordos ¿qué has traído? trabajaba para los gángsters nepaleses y había traído comida unas sábanas y su mensaje básicamente era que en Nepal todo es posible sabían con quién hablar y sobornarían a unas cuantas personas el dinero habla decía y nos sacarían de allí al oírle decir eso nos quedamos aliviados muy emocionados y llenos de ilusión porque no se habían olvidado de nosotros recibíamos visitas regulares de Ian cada siete o diez días con más dinero y comida continuaba prometiéndonos que nuestra salida estaba a la vuelta de la esquina y seguíamos esperando ilusionados hasta que al final la semana se convirtieron en meses y entonces al cabo de tres meses no apareció para la visita que tenía prevista y nadie nos visitó desde entonces uno de nuestros amigos en la cárcel un tipo nepalés que era traficante de plata nos explicó cómo funcionaba el sistema nepalés si estás en la cárcel sí más de tres meses no puedes apelar tres meses si estamos en la cárcel durante tres meses más podemos apelar tras tres meses de estar encarcelados ¿no? si no presentabas tu apelación dentro de los tres primeros meses de estar en la cárcel entonces ya no tenías derecho a apelar tres meses tres meses no puedes apelar no podemos apelar tío los tres primeros meses ya habían transcurrido y los gángsters nepaleses nos pidieron que nos mantuviéramos callados y que después de los tres primeros meses nos sacarían de allí así que nos habían dejado sin ninguna posibilidad de salir ahora estaba claro que esos tipos nos la iban a jugar desde el principio y ahora teníamos que buscar otros medios para salir de allí sin tener que quedarnos encerrados cuatro años al tener que enfrentarse a tres años y medio de cárcel Pierce pidió ayuda a un familiar suyo el tío Tony no era en realidad mi tío era un primo segundo pero para mí era como si fuera mi tío también estaba al corriente de que mi tío había trabajado en las fuerzas aéreas británicas con una destacada carrera y que después pasó a participar en misiones secretas y a mis ojos era más bien como James Bond era como un héroe para mí recibí una llamada de la puerta principal donde me esperaba Tony llevaba puesta una chaqueta barbur verde la misma que solía llevar en su granja fue un momento conmovedor porque de repente un miembro de mi familia había ido hasta allí para intentar sacarme a mí y a mis amigos Tony había hecho sus propias indagaciones y sabíamos que una vez al año por el cumpleaños del rey este por compasión otorga un indulto a ciertas personas Tony nos proporcionó papel para redactar una carta a su majestad en la que le pedíamos que nos liberara por su cumpleaños sabemos que somos culpables pero estamos arrepentidos y queremos regresar a casa el papel que Tony tenía que desempeñar fuera era el de nuestro representante y queríamos que se entrevistase con toda la gente que fuera posible no sabíamos cómo el contacto de alguien podía ayudarnos pero lo que sí entendíamos era que si queríamos salir de allí escribiendo una carta al rey necesitaríamos cierto apoyo político del interior así que Tony se entrevistó con un tipo muy interesante que se llamaba Lucas y resultó que Lucas era un americano que había trabajado con los gángsters nepaleses de hecho se había encargado de pagar los sobornos a los agentes de aduanas en el aeropuerto en el aeropuerto de Katmandú pero se encontraba fuera del país cuando nos arrestaron los gángsters nepaleses le llamaron y tuvo que salir hacia Hong Kong así que mientras nosotros íbamos camino a Nepal Lucas que supervisaba los sobornos a los agentes de aduanas iba de camino a Hong Kong Lucas se dio cuenta enseguida de que nos habían tendido una trampa y por eso le invitaron a ir a Hong Kong para que no se inmiscuyera en nuestro arresto nuestro arresto fue planeado desde un principio por los dos tipos que habíamos conocido en Chunking Mansions nos cargaron hasta los topes con todo el oro posible e informaron al jefe de aduanas de nuestra llegada y el trato consiste en que si informas de cualquier tráfico de oro en Nepal la recompensa es un cuarto del valor del oro confiscado así que cuanto más cargas las mulas con oro más dinero recibes a cambio nosotros acabamos cuatro años en Chirona y ellos acaban extremadamente ricos nos sentimos impotentes cuando nos dimos cuenta de que habíamos caído en su trampa pero a la vez también estábamos ilusionados porque de repente nuestras posibilidades de salir de allí aumentaron de forma significativa Lucas tenía contactos o por lo menos eso era lo que decía en casi todos los departamentos gubernamentales hasta el primer ministro y por encima de él le dijo a Tony en su primer encuentro que estaba muy interesado en ayudarnos a salir y que haría todo lo que estuviera en su mano para sacarnos de allí para así fastidiar a los que nos metieron allí era el 17 de diciembre y recuerdo oír gritar en inglés en la puerta principal era la vicecónsul de la embajada inglesa y nos dijo no sabía ni cómo ni por qué pero que había venido para decirnos que había sido informada esa misma mañana de que iban a ponernos en libertad el día del cumpleaños del rey el 29 de diciembre y no sé era algo extraordinario un sentimiento increíble y entonces tuve la gratificante tarea de regresar a la celda y reunirme con Oz Eric y Rhett para decirles que iban a liberarnos nos vamos a casa Eric Eric súbetelo a hombros por culpa de una estupidez acabamos allí dentro pero fuimos muy afortunados al salir de allí y sentimos un gran alivio porque parecía que nuestra terrible pesadilla llegaba a su fin en él Pierce y sus amigos fueron liberados tras haber cumplido ocho meses en prisión Pierce vive ahora en Londres y trabaja como periodista fui en busca de aventura pero mi plan de demostrarme a mí mismo de lo que era capaz no podía haber acabado peor sigo soñando y en mis sueños intento pasar algo de contrabando pero siempre fracaso en el intento y acabo en la cárcel y allí cuento los días no es que sea un sueño agradable no quiero volver a experimentar la sensación que se siente al pasar algo de contrabando ni pienso intentarlo otra vez teníamos que llevar puesta una chaqueta y una camisa para ocultar lo que llevábamos debajo me miró de arriba abajo y me dijo sí está bien yo me miré en el espejo y ante mí había un tipo de aspecto pálido un poco sudado y con los ojos como platos que me miraba y me preguntaba ¿de verdad crees que esto es una buena idea? última llamada del vuelo 506 a Kathmandú por favor todos los pasajeros se dirijan a la puerta de embarque última llamada del vuelo 506 a Kathmandú entonces me di cuenta de que ya no podía echarme atrás y que tenía que seguir adelante más que nada era un pavor intenso miedo a lo desconocido de no saber de no saber en lo que me estaba metiendo última llamada los pasajeros del vuelo 506 diríjanse a la puerta número 18 última llamada del vuelo 506 a Kathmandú por favor todos los pasajeros diríjanse a la puerta número 18 no queríamos llamar la atención pero fuimos los últimos pasajeros en subir al avión retrasando a todo el mundo incluso el despegue del vuelo cargar con 25 kilos de oro es mucho más fácil cuando te sube la adrenalina y por lo tanto eres mucho más fuerte de lo que en realidad eres tengo un vago recuerdo de Red diciéndonos que creía que el chaleco pesaba más de lo habitual y ese fue el único indicio de que quizá lleváramos la carga máxima que una persona puede cargar Pierce, Ose, Eric y Red llevaban 112 kilos de oro con un valor de 1,6 millones de dólares al parecer el trato con los traficantes de oro es que puede subirlo al avión hasta Nepal porque allí no tienen detectores de metal en el aeropuerto y los agentes de aduanas de Nepal fueron sobornados para permitirnos que pasáramos sin problemas y desde allí se lo llevan a la India donde sí que tienen detectores de metal en los aeropuertos y es vendido en India a un precio desorbitado ahorrándose así los impuestos de importación de Nepal o la India ahí reside el arbitraje y así la gente amasa dinero traficando con oro al bajar del avión hace un calor horrible es justo mediodía sientes un intenso calor y no vamos vestidos de manera apropiada estábamos sudando y si a eso le añades lo nerviosos que estábamos se traduce en unos tipos sudando a mares pero seguimos adelante nos pusimos a la cola y no hubo problemas en el control de pasaportes les dimos el dinero y nos dejaron pasar a una puerta inmensa de doble hoja hasta el control de aduanas hay mucho bullicio y hay cuatro controles consistentes en una mesa donde se registra el equipaje pero de repente Red se paró estaba perplejo y pensé ¿cuál es el problema? el problema era que le habían dicho que pasara por el control número cuatro pero el tipo que siempre está allí el tipo que estaba a cargo del puesto de control número cuatro no estaba y en su lugar había una mujer vestida con un sari azul no he tenido ningún problema las veces que lo he hecho lo he hecho tres o cuatro veces y siempre ha estado ahí el mismo tipo toda la culpa es tuya gilipollas no te obligué a que pasaras el oro querías el dinero cállate no menciones el dinero fueron tres o cuatro minutos pero duraron toda una eternidad durante los cuales intentamos parecer serenos tranquilos sin movernos y sin llamar demasiado la atención a la vez que hablábamos entre nosotros y nos preguntábamos ¿qué vamos a hacer? no podemos quedarnos aquí Red, ¿cuál es el puto trato? no sé cuál es el puto trato y al final maldito puñado de gilipollas miramos a la mujer con el sari morado y ella se percató de que estábamos pasando un mal trago y ella ha hecho una señal ¿qué significa eso? ¿lo sabes? ¿y yo qué coño voy a saber? el vestido, el sari no tengo ninguna puñetera buena idea no es mi idea esto es una mierda si no tienes una idea mejor entonces ¿por qué no cierres el pico? Red pasó primero y puso su bolsa sobre la mesa le dio las gracias y después fue el turno de Oz yo fui el último hubiera preferido no serlo pero la cosa parecía ir bien hasta que de repente en la otra parte de la sala de aduanas ¡alto! en ese momento no me dio tiempo a pensar nada ni tampoco entendí lo que estaba pasando hasta que vi a un tipo bajito con bigote cogió a Eric mis peores pesadillas se estaban haciendo realidad y el tipo sacó un detector de metales y la alarma del detector saltó como la alarma de un coche usted venga aquí tuve que caminar hacia él pero pensé ¿qué otra cosa puedo hacer? y nos empujó a los dos hacia una pequeña sala que había a un lado del control de aduanas con unas caras súper pálidas habíamos entrado en shock entramos en la sala y allí se armó la de San Quintín mientras Eric y yo estábamos sentados en esa sala Oz y Red habían pasado el control de aduanas y estaban en el otro lado esperando a que saliéramos ya que estás aquí podías probarlo sí tío lo probaré pero tienen no tío aquí en la ciudad no Mandú y solo sabemos a quién tenemos que entregárselo una vez llegamos aquí creo que fue un alivio que no supiéramos nada de nada y enseguida nos dijo que nos condenaba a cuatro años de prisión ¿cuatro años? sí ¿en una prisión en Nepal? sí ¿no van a deportarnos? llevabais encima 112 kilos de oro si queréis marcharos tendréis que pagar el precio de 112 kilos de oro a menos que pudiéramos pagar la multa por el mismo valor del oro confiscado no saldríamos de allí como no llevábamos un millón seiscientos mil dólares encima era poco probable que nos dejaran marchar nos quedamos atónitos helados y en cierta manera no dábamos crédito a lo que nos había dicho a continuación nos llevaron de vuelta a la cárcel para cumplir nuestra sentencia éramos incapaces de comprender lo que nos había pasado en las últimas cuarenta y ocho horas me preguntaba por qué había salido mal el plan por qué esta vez no había salido igual de bien que las otras veces quién era el tipo que nos arrestó a Eric y a mí por qué nos arrestaron si todo el mundo había sido sobornado más tarde descubrimos que se habían tramado otras cosas pero entonces no teníamos ni la más remota idea la vida en una cárcel en Katmandú era un espanto no sabíamos qué tipo de violación encontraríamos era una cárcel con todo un repertorio de criminales desde asesinos hasta pederastas violadores y drogadictos durante los primeros días me presentaron al único blanco que había en la prisión parecía un tipo bastante extraordinario parecía como una especie de mago de otro siglo y hablaba en clave básicamente decía cosas incoherentes me enteré de que había sido traficante de oro y que había estado en la cárcel casi cuatro años y se le había ido a la olla lo cual era bastante aterrador porque mi peor temor era sufrir una depresión o quedarme incomunicado de mi familia y amigos no sabía lo que me iba a enfrentar mentalmente y al parecer tenía muchas posibilidades de que en un futuro podría perder la chaveta redacté una carta muy difícil para mi madre donde le pedía que no se preocupara por mí que había acabado en una prisión en Nepal y que no le había dicho que iba a visitar Nepal pero que estaba allí y que me sentía estúpido egoísta y muy desgraciado toda mi chulería había desaparecido poco a poco y lo único que quedaba era un joven un poco asustado deseando poder echar marcha atrás y cambiar las decisiones que había tomado que resultaron ser todo lo contrario desensatas al cabo de tres o cuatro días de estar en la cárcel recibimos la visita de un americano que quería hablar con Red y que se llamaba Ian y era un tipo que Red había conocido en anteriores ocasiones ¿cómo te va tío? ¿cómo te va tío? estoy en una cárcel nepalesa una puta mierda te traigo cosas de parte de los chicos y de los peces gordos ¿qué has traído? trabajaba para los gángsters nepaleses y había traído comida unas sábanas y su mensaje básicamente era que en Nepal todo es posible sabían con quién hablar y sobornarían a unas cuantas personas el dinero habla decía y nos sacarían de allí al oírle decir eso nos quedamos aliviados muy emocionados y llenos de ilusión porque no se habían olvidado de nosotros recibíamos visitas regulares de Ian cada siete o diez días con más dinero y comida continuaba prometiéndonos que nuestra salida estaba a la vuelta de la esquina y seguíamos esperando ilusionados hasta que al final la semana se convirtieron en meses y entonces y entonces al cabo de tres meses no apareció para la visita que tenía prevista y nadie nos visitó desde entonces uno de nuestros amigos en la cárcel un tipo nepalés que era traficante de plata nos explicó cómo funcionaba el sistema nepalés si estás en la cárcel si más de tres meses no puedes apelar tres meses si estamos en la cárcel durante tres meses más podemos apelar tras tres meses de estar encarcelados ¿no? si no presentabas tu apelación dentro de los tres primeros meses de estar en la cárcel entonces ya no tenías derecho a apelar tres meses tres meses no puedes apelar no podemos apelar tío los tres primeros meses ya habían transcurrido y los gángsters nepaleses nos pidieron que nos mantuviéramos callados y que después de los tres primeros meses nos sacarían de allí así que nos habían dejado sin ninguna posibilidad de salir ahora estaba claro que esos tipos nos la iban a jugar desde el principio y ahora teníamos que buscar otros medios para salir de allí sin tener que quedarnos encerrados cuatro años al tener que enfrentarse a tres años y medio de cárcel Pierce pidió ayuda a un familiar suyo el tío Tony no era en realidad mi tío era un primo segundo pero para mí era como si fuera mi tío también estaba al corriente de que mi tío había trabajado en las fuerzas aéreas británicas con una destacada carrera y que después pasó a participar en misiones secretas y a mis ojos era más bien como James Bond era como un héroe para mí recibí una llamada de la puerta principal donde me esperaba Tony llevaba puesta una chaqueta Barbour verde la misma que solía llevar en su granja fue un momento conmovedor porque de repente un miembro de mi familia había ido hasta allí para intentar sacarme a mí y a mis amigos Tony había hecho sus propias indagaciones y sabíamos que una vez al año por el cumpleaños del rey este por compasión otorga un indulto a ciertas personas Tony nos proporcionó me dijo que acaba de venir de Nepal y que había pasado a lo de contrabando que era pan comido y que debería probarlo cargar con 25 kilos de oro es mucho más fácil hacerlo cuando sientes la adrenalina en tu cuerpo y vamos deprisa y super animados por la emoción de estar en presencia de unos gangsters de verdad con pistolas al recordarlo creo que ellos sabían de sobra donde íbamos a acabar iban a sacrificarnos encarcelados en el extranjero contrabando de oro de Hong Kong a Nepal en 1990 Pierce Hernu vivía en Londres y trabajaba como empresario era un chico de ciudad tenía una corbata Hermes unos zapatos de vestir y un traje oscuro de raya diplomática me gustaba tener un poco de dinero en el bolsillo y aparentar que era alguien importante era un urbanita pero debido al entorno laboral sufría mucho estrés trabajaba muchas horas y no tenía tiempo libre no era algo que me gustase y creo que eso fue lo que provocó que a la larga cayera enfermo prácticamente me pasé un año tumbado en el sofá de mi madre sufriendo una depresión de caballo la depresión fue la consecuencia de no tener bastantes tiroides en mi sistema no podía ni decir una sola frase pero sí que podía caminar ese fue el punto más bajo de toda mi vida cuando hacía un poco más de calor en Inglaterra me sentía mucho mejor la tiroides produce calor corporal y cuando estás en un clima cálido tu deficiencia es mucho menor así que pensé que si me iba a un lugar con un clima más cálido quizá me sintiera mejor y decidí irme de viaje quizá a Singapur Malasia y al final opté por Tailandia y es obvio que era algo muy positivo tan pronto aterricé en ese clima mucho más cálido y un mundo mucho más libre me sentí muchísimo mejor resultó ser un paso acertado podría vivir así el resto de mi vida era una existencia idílica vivía en una casa de madera en la playa jugueteando entre las olas en la orilla del mar durante el día comiendo deliciosos manjares y bebiendo bastante temprano también intentaba ligarme a las turistas más guapas durante esos tres meses mi vida era puro hedonismo a veces volvía solo a casa y otras no pero vivía una vida de juerga continua cumplía todos los requisitos de una vida de ensueño para cualquier joven que buscase emociones fuertes y eso es exactamente lo que acabé haciendo tras haber estado viajando seis meses por el sudeste asiático Pierce fue a Hong Kong a buscar trabajo Hong Kong fue un shock cultural por la cantidad de gente que hay en un mismo edificio me había acostumbrado a tener mucho espacio y a la belleza y ahora de repente había mucho bullicio ¿qué tal estás tío? una toma libre para mí hola ¿qué tal? bien me llamo Oz en el albergue conocí a un tipo que se llamaba Oz llegó una semana después y más o menos me hice cargo de él parecía un poco inocentón en cuanto a la bebida y a la diversión y yo simplemente le enseñé cómo pasárselo bien no es que yo fuera un experto pero salimos de copas y aprendió rápidamente fue un alumno muy aplicado y pronto hicimos buenas migas nuestros recursos eran cada vez más limitados había malgastado casi todo mi dinero básicamente en alcohol estaba bastante claro que necesitaba trabajar si quería quedarme y no estaba dispuesto a volver a casa hola tío ¿cómo te va? ¿quieres hacerme un favor? te traeré una birra Red se alojó entonces en el albergue organizaba tours guiados para turistas alemanas ya que hablaba alemán aunque era americano ese tipo era muy pequeño casi como un enano tenías que haber visto a su esposa aparecía de la NBA medía más de dos metros era gigantesca desde el principio no es que fuera un tipo que me cayera bien era bastante escandaloso literalmente un chillón sí, a eso mismo me refiero era un fanfarrón y a mí esa clase de tíos no me caen bien pero poco a poco empezamos a hablar y después me comentó que lo de guía turístico no era su única fuente de ingresos ¿queréis conseguir un poco de dinero? si queréis ganaros un pastón tenéis que meteros en el oro ¿oro? ¿meternos dónde? nos confesó que había introducido oro en Nepal y eso parecía algo extraordinario ¿cómo coño lo haces? lo único que tenéis que hacer es subiros el oro al avión quedaros una semana en Kathmandú echar un vistazo por las montañas y volver de regreso el lunes ¿Kathmandú? un lugar exótico son buena gente y simpáticos nos comentó que iba a volverlo a hacer y que había sitio para más gente si queríamos ir con él los tipos en los aeropuertos los agentes de aduanas y todos esos están todos implicados no se salva ninguno parecía aterrador se trataba de gente a quien no conocía en países que tampoco conocía la cosa podría salir mal y no es que yo estuviera en una situación desesperada vale tío o lo tomas o lo dejas lo dejo gracias ¿y tú qué haces Oz? creo que lo he pensado y... no vale tíos no voy a obligaros ¿estáis bien chicos? hola tío ¿quién quiere tomar una birra? no bebo tío desapareció durante una semana no nos dijo dónde se iba y volvió con un fajo de dólares un fajo abultado de dólares nos quedamos perplejos Oz y yo estábamos sentados delante de él y pensamos que era mucho dinero en realidad eran dos mil dólares no era para tanto pero para la gente que está de paso y sin apenas dinero era como un salvavidas fue muy tentador solo un fin de semana no era muy difícil y el dinero en la palma de tu mano pan comido y desde ese día estuvimos predestinados al fracaso Oz y yo le dijimos a Red que contase con nosotros para la próxima vez y se alegró y nos dijo que el siguiente paso consistía en acompañarle una noche a Chunkin Mansions un edificio de pisos de mala fama donde se practican toda clase de horrendas actividades soltadme vale 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 basta y en lugar de salir nosotros de esa sala los que salieron fueron cuatro o cinco policías armados y mientras se disponían a rajar el chaleco en ese preciso instante me sentí fatal y de repente pensé espera un momento espero que sea oro lo que llevamos en el chaleco y que no haya un par de paquetes de heroína también y me di cuenta de lo estúpido que había sido echando la vista atrás me doy cuenta de que fui un gran estúpido menos mal que no hubo rastro de esos paquetes de polvo blanco nunca hasta entonces habíamos visto el oro únicamente habíamos sentido su peso habíamos visto los bolsillos del chaleco donde estaba el oro pero ver lo que habíamos intentado pasar era toda una revelación no sólo para nosotros sino también para los agentes de aduanas que estaban reunidos en torno al oro posteriormente supimos que fue la cantidad más alta de oro en toda la historia de contrabando de oro en Nepal y obviamente estaban bastante sorprendidos por la cantidad que nos habíamos atrevido a pasar clandestinamente en su país trajeron unos formularios que estaban escritos en nepalés y que querían que firmásemos pero no sabíamos lo que había escrito en ellos y tampoco teníamos un representante legal no teníamos nada no voy a firmar nada pero con tanta gente gritándote enfadados obligándote a coger un bolígrafo no quieres causar más problemas innecesarios pero tampoco quieres echar tu vida por la borda al final todos firmamos porque no queríamos causar demasiados problemas lo siguiente que ocurrió fue que y esta fue la única vez que me enfrentaba a una situación tan delicada y difícil desde el punto de vista emocional nunca en toda mi vida me habían esposado y esas esposas eran bastante grandes y estaban oxidadas eran unas esposas tercermundistas ese mero acto de ponernos las esposas tuvo un gran simbolismo entonces es cuando pierdes totalmente tu libertad nos metieron a los cuatro en un jeep y creo que nos acompañaban cuatro policías armados no sabíamos si nos habían raptado o algo parecido y nos alejamos de allí en plena noche estaba oscuro y no podíamos ver el país donde habíamos aterrizado al final el vehículo se detuvo delante de una especie de muro y nos empujaron a los cuatro por un hueco que había en ese muro estábamos en la cárcel nos dimos cuenta de que nos habían metido en la cárcel y estaba oscuro pero podíamos ver filas de hombres tumbados en el suelo durmiendo por todas partes creíamos que nos iban a dejar en una especie de sitio de espera antes de echarnos del país al día siguiente eso era lo que esperábamos aunque parezca mentira esa noche dormí como un lirán todo ese día fue una experiencia agotadora y cuando llegamos a la cárcel cerré los ojos y pude dormir cuando me desperté al día siguiente estaba rodeado por el barullo típico de una cárcel no podía creerme que estaba allí cuando me desperté pensé bien ¿qué hago aquí? ah sí me arrestaron anoche por traficar con oro me han dejado tirado en la trena y aquí estoy hubo una llamada de la puerta principal y tuvimos que subir al jeep junto con algunos soldados y nos volvieron a llevar al aeropuerto creíamos que eran noticias excelentes y una pequeña estancia en la cárcel habían confiscado el oro y ya estaban contentos seguramente iban a meternos en el primer vuelo que saliera largaos de aquí imbéciles en el primer vuelo a casa pero cuando llegamos al aeropuerto nos llevaron a un edificio dentro del recinto había una señal que decía tribunal de aduanas y finalmente resultó que todos aquellos que son pillados traficando en cualquier aeropuerto nepalés son juzgados en el tribunal de aduanas pero después resultó que ese tribunal de aduanas es simplemente una oficina una oficina de tres al cuarto bastante pequeña y con un poco de papeleo el juez en realidad era el jefe de aduanas que era el tipo que nos había arrestado la noche anterior pensamos que todo era una broma pesada porque yo esperaba que si íbamos a ir a juicio entonces esperaba que me llevaran a un lugar que se pareciera a un tribunal ante alguien que pareciera un juez no supimos como reaccionar estábamos solos en la otra punta del mundo donde nos gritaba el tipo que nos había arrestado y que a su vez era nuestro juez y ese era un sistema judicial que desconocía por completo desde donde lo habéis traído desde donde habéis traído el oro Hong Kong Hong Kong nos preguntaron si sabíamos de quién era el oro no lo sabemos no lo sabemos solo recogemos el oro en Hong Kong y lo traemos hasta acá así que una noche Oz Red y yo fuimos al centro para conocer al cuarto miembro del equipo chicos este es Eric es francés por si acaso nos habéis dado cuenta era un tipo que se llamaba Eric y era maître en un restaurante en Hong Kong un tipo simpático nos llevábamos muy bien con él vámonos lo mires por donde lo mires era un poco raro en cierta manera parecía un chiste como los que empiezan había un inglés que era Joe un americano que era Red un australiano que era Oz y un francés que acabábamos de conocer llamado Eric y todos nos dirigimos hacia ese bloque de pisos tan chungo para conocer a dos gángsters nepaleses mucho más chungos era bastante emocionante porque había oído hablar de ese lugar pero nunca había estado allí y tenía fama de ser un centro de prostitución y contrabando allí se podían alquilar habitaciones por hora y era el lugar donde se pactaban toda clase de chanchullos con total discreción y subimos al ascensor hasta una de las plantas más altas para vernos con dos tipos nepaleses que nos estaban esperando lo que más me chocó es que uno de ellos llevaba una funda de pistola debajo del hombro y se podía ver la pistola por debajo de su brazo y debo admitir que se me encogió el estómago pero poco a poco me di cuenta de que de repente nos habíamos metido en la boca del lobo y teníamos que demostrar una conducta impecable tenían un chaleco vaquero con varios bolsillos que contenían oro por un valor de 400.000 dólares y querían comprobar si éramos los bastante fuertes físicamente para coger el chaleco y ponérnoslo pesaba más de 25 kilos está claro que de repente pasas de 70 kilos a 95 kilos y pesaba mucho te pesaban los pies en cierta manera parecíamos un robocop al caminar llevando eso encima porque de repente pesas 25 kilos más todos queríamos demostrarles que éramos capaces de ello que podíamos hacerlo sin problemas todos éramos bastante fuertes físicamente y todos lo demostramos y les convencimos de que podríamos ser unas mulas de primera mi única pregunta era ¿qué pasa si nos pillan? no pasará nada no pasará nada tío os enviarán a casa deportados una noche en la cárcel eso es todo entonces no parecía tener ninguna traba una noche en la cárcel era algo que podríamos soportar no está nada mal ¿verdad? esa noche nos lo pasamos bien porque aún no nos había bajado la adrenalina de haber hecho ese trato de haber estado en presencia de unos gángsters de verdad con pistolas para nosotros todo marchaba sobre ruedas sí todas las semanas 2000 dólares por semana chicos también sientes miedo pero sin ese miedo no te sube la adrenalina así que todo forma parte de esta aventura que cada vez era más emocionante hubo una semana de diferencia entre probarnos los chalecos y la ruta del oro y durante esa semana me pregunté infinidad de veces qué coño estaba haciendo aún podía echarme atrás y ser un poco más sensato y al final fue un sí rotundo no fue por el dinero sino más bien porque cuanto más lo pensaba más creía que era una gran aventura y quería demostrar que podía hacer algo tan estúpido y peligroso como eso había estado enfermo y limitado durante mucho tiempo y era una manera de demostrar no sólo que me encontraba mejor sino también me sentía libre demostrando así que estaba al 100% y con un buen par de cojones el plan consistía en llegar al aeropuerto facturar ir a la sala de preembarque y allí nos encontraríamos con alguien que nos daría el oro en los aseos al llegar este momento nos pusimos muy nerviosos había mucha tensión estábamos allí sentados esperando pensando ¿dónde está ese tipo? el primer grupo de personas de nuestro avión ya habían sido trasladados en autobús y habían pasado por la pista hasta llegar al avión y ese tipo aún no había dado señales de vida pensaba ¿qué coño está pasando aquí? y después pensé ¿nos están vigilando? ¿vigilan a todos los que tienen pinta de estar nerviosos? y al final apareció en el último momento primero Eric le siguió al aseo y después fuimos uno tras otro era casi como si estuviera obligándome a hacer algo que fuera en contra de mi naturaleza yo solo era un tipo de clase media viajando con mochila y de repente haciendo algo totalmente ilegal y probablemente era lo más ilegal que había hecho en toda mi vida el tipo estaba fuera de uno de los cubículos y dentro en el suelo estaban los chalecos vaqueros que contenían el oro ese fue el punto más bajo de toda mi vida cuando hacía un poco más de calor en Inglaterra me sentía mucho mejor la tiroides produce calor corporal y cuando estás en un clima cálido tu deficiencia es mucho menor así que pensé que si me iba a un lugar con un clima más cálido quizá me sintiera mejor y decidí irme de viaje quizá a Singapur Malasia y al final opté por Tailandia y es obvio que era algo muy positivo tan pronto aterrecé en ese clima mucho más cálido y un mundo mucho más libre me sentí muchísimo mejor resultó ser un paso acertado podría vivir así el resto de mi vida era una existencia idílica vivía en una casa de madera en la playa jugueteando entre las olas en la orilla del mar durante el día comiendo deliciosos manjares y bebiendo bastante temprano también intentaba ligarme a las turistas más guapas durante esos tres meses mi vida era puro hedonismo a veces volvía solo a casa y otras no pero vivía una vida de juerga continua cumplía todos los requisitos de una vida de ensueño para cualquier joven que buscase emociones fuertes y eso es exactamente lo que acabé haciendo tras haber estado viajando seis meses por el sudeste asiático Pierce fue a Hong Kong a buscar trabajo Hong Kong fue un shock cultural por la cantidad de gente que hay en un mismo edificio me había acostumbrado a tener mucho espacio y a la belleza y ahora de repente había mucho bullicio ¿qué tal estás tío? una cama libre para mí hola ¿qué tal? bien me llamo Oz en el albergue conocí a un tipo que se llamaba Oz llegó una semana después y más o menos me hice cargo de él parecía un poco inocentón en cuanto a la bebida y a la diversión y yo simplemente le enseñé cómo pasárselo bien no es que yo fuera un experto pero salimos de copas y aprendió rápidamente fue un alumno muy aplicado y pronto hicimos buenas migas nuestros recursos eran cada vez más limitados había malgastado casi todo mi dinero básicamente en alcohol estaba bastante claro que necesitaba trabajar si quería quedarme y no estaba dispuesto a volver a casa hola tío ¿cómo te va? ¿quieres hacerme un favor? te traeré una birra Brett se alojó entonces en el albergue organizaba tours guiados para turistas alemanas ya que hablaba alemán aunque era americano ese tipo era muy pequeño casi como un enano tenías que haber visto a su esposa aparecía de la NBA medía más de dos metros era gigantesca desde el principio no es que fuera un tipo que me cayera bien era bastante escandaloso literalmente un chillón sí a eso mismo me refiero era un fanfarrón y a mí esa clase de tíos no me caen bien pero poco a poco empezamos a hablar y después me comentó que lo de guía turístico no era su única fuente de ingresos ¿queréis conseguir un poco de dinero? si queréis ganaros un pastón tenéis que meteros en el oro ¿oro? ¿meternos dónde? nos confesó que había introducido oro en Nepal y eso parecía algo extraordinario ¿cómo coño lo haces? lo único que tenéis que hacer es subiros el oro al avión quedaros una semana en Katmandú echar un vistazo por las montañas y volver de regreso el lunes Katmandú un lugar exótico son buena gente y simpáticos nos comentó que iba a volverlo a hacer y que había sitio para más gente si queríamos ir con él los tipos en los aeropuertos los agentes de aduanas y todos esos están todos implicados no se salva ninguno parecía aterrador se trataba de gente a quien no conocía en países que tampoco conocía la cosa podría salir mal y no es que yo estuviera en una situación desesperada vale tío o lo tomas o lo dejas lo dejo gracias y tú que haces Oz creo que lo he pensado y no vale tíos no voy a obligaros ¿estáis bien chicos? hola tío ¿quién quiere tomar una birra? no bebo tío desapareció durante una semana no nos dijo dónde se iba y volvió con un fajo de dólares un fajo abultado de dólares nos quedamos perplejos Oz y yo estábamos sentados delante de él y pensamos que era mucho dinero en realidad eran dos mil dólares no era para tanto pero para la gente que está de paso y sin apenas dinero era como un salvavidas fue muy tentador solo un fin de semana no era muy difícil y el dinero y el dinero en la palma de tu mano pan comido y desde ese día estuvimos predestinados al fracaso Oz y yo le dijimos a Red que contase con nosotros para la próxima vez y se alegró y nos dijo que el siguiente paso consistía en acompañarle una noche a Chunkin Mansions un edificio de pisos de mala fama donde se practican toda clase de horrendas actividades así que una noche Oz, Red y yo fuimos al centro para conocer al cuarto miembro del equipo chicos este es Eric es francés por si acaso no os habéis dado cuenta era un tipo que se llamaba Eric y era maître en un restaurante en Hong Kong un tipo simpático nos llevábamos muy bien con él vámonos lo mires por donde lo mires era un poco raro en cierta manera parecía un chiste como los que empiezan había un inglés que era Joe un americano que era Red un australiano que era Oz y un francés que acabábamos de conocer llamado Eric y todos nos dirigimos hacia ese bloque de pisos tan chungo para conocer a dos gángsters nepaleses mucho más chungos era bastante emocionante porque había oído hablar de ese lugar pero nunca había estado allí y tenía fama de ser un centro de prostitución y contrabando allí se podían alquilar habitaciones por hora y era el lugar donde se pactaban toda clase de chanchullos con total discreción y subimos al ascensor hasta una de las plantas más altas para vernos con dos tipos nepaleses que nos estaban esperando lo que más me chocó es que uno de ellos llevaba una funda de pistola debajo del hombro y se podía ver la pistola por debajo de su brazo y debo admitir que se me encogió el estómago pero poco a poco me di cuenta de que de repente nos habíamos metido en la boca del lobo y teníamos que demostrar una conducta impecable me dijo que acaba de venir de Nepal y que había pasado oro de contrabando que era pan comido y que debería probarlo cargar con 25 kilos de oro es mucho más fácil hacerlo cuando sientes la adrenalina en tu cuerpo íbamos deprisa y súper animados por la emoción de estar en presencia de unos gángsters de verdad con pistolas al recordarlo creo que ellos sabían de sobra dónde íbamos a acabar iban a sacrificarnos encarcelados en el extranjero contrabando de oro de Hong Kong a Nepal en 1990 Pierce Gernot vivía en Londres y trabajaba como empresario era un chico de ciudad tenía una corbata hermés unos zapatos de vestir y un traje oscuro de raya diplomática me gustaba tener un poco de dinero en el bolsillo y aparentar que era alguien importante era un urbanita pero debido al entorno laboral sufría mucho estrés trabajaba muchas horas y no tenía tiempo libre no era algo que me gustase y creo que eso fue lo que provocó que a la larga cayera enfermo prácticamente me pasé un año tumbado en el sofá de mi madre sufriendo una depresión de caballo la depresión fue la consecuencia de no tener bastantes tiroides en mi sistema no podía ni decir una sola frase pero sí que podía caminar